¡El concierto en Dubai! ¡No los entretengo más y partimos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Quisero? ¿Cómo están? ¡Feliz año! Espérate que se presentemos, po. Es que Licea la caballería mandándose cagas, po. ¡Complementame, pues! ¡Se salta los procedimientos! Siempre me salto todo, no importa. Oye, año nuevo, empecemos viejos, compadre. Así que, todo de nuevo. ¿Y sabés qué es lo peor, Juan? Que después por interno me empiezas a huever y termino durmiendo con el perro, po, Juan. ¡Jaysela! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! Buenas noches, mis criaturas nocturnas. ¡Feliz 2021 a todos! Esta noche disfrutaremos a nuestro viejito Quisero, que nos viene a contar del concierto de Dubai. No los voy a entretener más y los dejo con nuestros queridos conductores. Lo que pasa es que como no los nombré, ahora los nombro. Job Suárez y Francisco Cádiz. ¡Hola, Quiseros! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a una nueva edición de City United Late, Quisero! Bueno, de partida, saludarlos a todos, mandarles un abrazo a la distancia, muy muy grande, muy apretado. Desearles un excelente 2021 en cada cosa que realicen este año, ¿cierto? En lo laboral, en lo afectivo, en salud, en todo y sobre todo un año cargado, pero cargadísimo de mucho Quis para cada uno de ustedes. Voy a partir el programa antes de presentar a nuestro invitado y obviamente presentar a nuestro querido Job, mandándole un saludo muy especial a un integrante de nuestro equipo que el 31 de diciembre logró un objetivo que es formidable. Logró sacar su título. Estoy hablando nada más ni nada menos que de nuestra querida voz en off, de nuestra conductora que nos apoya con las menciones, con las entradas a las entrevistas, etc. Estoy hablando de nuestra querida Cata. ¡Cata! Un beso y un abrazo gigante. Muchas, muchas felicidades. Te amo, hermanita. El logro es 100% merecido. Lo hiciste maravilloso. Ahora solamente a disfrutarlo. ¿Cómo estáis, mi querido Job? Bien, compadre. Feliz año nuevo para todos. Qué bueno que hay mucha gente conectada. Estamos felices de compartir. Y partir este nuevo año junto a ustedes, chiquillos, ya sea tanto en los comentarios como aquí en el programa. El fin de año estuvo espectacular. O sea, qué más quisero que lo que acabamos de vivir. Y por lo mismo, el invitado de hoy día es en realidad un honor y un orgullo para nosotros. Un gran amigo ya a esta altura. Nos conocimos a través de estas conexiones. Y hoy en día nos llevamos súper bien y pintamos el mono todos los días con este cabrón. Así que creo que lo vamos a pasar espectacular, compadre. No, un grande. Nuestro invitado. Aparte que, digámoslo, la semana pasada estuvo nuestro querido Flavio, que también pudimos hacer conexión a través de las redes, ¿cierto? Nos pudimos ir juntando, etcétera. Pero con el caso de nuestro invitado la semana pasada, la verdad no lo quisimos agendar porque le tocó viajar por todo el mundo, repartiendo alegría y quiserismo a todos. Estoy hablando nada más ni nada menos que de mi querido amigo Juan Esteban Martinich. ¿Cómo estáis, Juan? Muteado nomás estáis. Bienvenido, compadre. Activa tu micrófono. ¡Ay, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo estáis? ¡Notable, compadre! ¡Feliz año! Un beso para todos. Y un abrazo de apretado, ¿eh? Que sea muy bueno en 2021, por favor. Para todos. Muchos kiss. ¡Por favor! ¡Excelente, compadre! ¿Cómo estuvo esa celebración? ¡Oh, buenísimo! Imagínate partiendo con el concierto. Era todo de la tarde. No quería amar. No quería amar. No, muy bien. Muy buena celebración de Año Nuevo. Muy buena. ¡Excelente, compadre! Bueno, y vamos a hablar hoy día de la celebración de Año Nuevo, ¿cierto? De ese concierto de Kiss en Dubái, en el Atlantis de Dubái. Pero voy a partir recopilando un poquito de información respecto a tu historia de Kissera. Si bien, si recordamos la primera temporada, la conversamos un poco, ¿cierto? En aquella entrevista. Podríamos refrescar un poquito la memoria, ¿te parece? ¿Cómo llegó Kiss a tu vida? Sí, correcto. Sí, correcto. Mira, se remonta al año 76, si mal no recuerdo. Soy Kissero vieja escuela. En esa época, con mi compañero de curso, que era Raúl Duque, en mi colegio. Un día de tantos fui a su casa y me muestra la Live 1, compadre. Imagínate, alucinar con esa grátula. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para la época que te volaba la cabeza, o sea, de escuchar otras bandas. ¿Qué es esto con maquillaje? Esa portada tan maravillosa. Y nada, nos pusimos ahí en su grabisco. No, espérate. En la Live ahí me enamoré. Me enamoré de Kiss. Fue inmediato. O sea, en el 75, oficialmente, fans de Kiss. Cuando estaban en otra volada, en otra parada, ¿no? Yo quería Kiss, me compré mi primer cassette, que fue el que hizo el Tujil. Y de ahí no paré. No, fue Amor a primera vista. Fue la banda. Y es la banda solo de mí. Y así fue, tal cual. Excelente, compa. Oye, Juan, sácame una duda. Si mal no recuerdo, dentro de la entrevista, en esa vez, en esa ocasión, conversábamos que tuviste una laguna, Kissera. Correcto. Sí, 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 sí. Por supuesto. Yo hasta que salí del colegio, que el último disco lo tengo ahí en Atacalón, Vielder. Muy bien. Discaso. No, discaso, discaso. Hasta ahí muy bien con Kiss. Todo pasando. Estaba en Punta Arenas en esa época, vivía allá. Y me vino a estudiar a Santiago. Y ahí, tuve un poco de laguna cuando ya se sacaron la máscara, el maquillaje. Se sacaron el maquillaje y ahí como que me desencanté un poco. No tenía mucho tiempo tampoco de... Estaba muy dedicado a los estudios. Pasaron por el glam. Cosa que a mí, particularmente en esa época, no me gustaba mucho. Y fue así que tuve bastante tiempo alejado de la banda, hasta el glamplague. No, el glamplague de ahí me encanté. Y para qué decirte ahora, en pandemia, esto es mi oportunidad de abrazar toda la discografía. Y no, me encanta todo. Como decías tú, son 44 álbumes favoritos. No hay ninguno que no me guste. Sí, de todas maneras. Me reencanté con la pandemia. Muy bien, compadre. Bueno, esa es la magia quisera que nos envuelve al final del día y nos deja ahí sometidos a su merced. Correcto, correcto. No, muy bien, compadre. Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema. Y yo, junto a Isela, nos traen una pequeña encuesta. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Oye, Kiss es una banda que todos los años, en cada momento, nos promete cosas. Y como lo que viene más adelante es respecto al Día de los Inocentes, la encuesta de ahora está relacionada con las bromas de los inocentes que nos hace Kiss. Hay muchas. Así que más de alguna tienen que conocer. Y respecto a eso nos va a decir ahora la Isela. Los voy a leer ahora a ver cuántas bromas han visto, cuántas bromas conocen. ¿Cuál es la mejor broma del Día de los Inocentes hecha por Kiss? Por ejemplo, promesas sin cumplir. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Eso es complicado. Cuando hay promesas sin cumplir. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que nos responden nuestros amigos que están conectados el día de hoy. Y nosotros nos vamos a ir a una entrevista que está preparada. ¿O no, mi querido yo? Sí, así es, compare, porque respecto a esto mismo, el Día de los Inocentes, el Jason Ortega de Colombia, bueno, que vive en Portugal, inventó una bromita ahí con su comunidad que llegó bastante lejos. No sé si ustedes lo supieron ese día, no sé si se dieron cuenta, los que están nuestros amigos en los comentarios quizás también lo vieron. Y si no lo vieron, aquí están todos los detalles, porque estuvimos conversando con el Jason respecto a la broma y también respecto a los acontecimientos audiovisuales del show de Kiss en Dubai, y un aspecto un poquito más técnico, que igual no es un análisis técnico aburrido, pero sí nos dedicamos a hablar un poquito de cámaras, resolución y temas respecto a la transmisión que se hizo el día 31 de enero. Muy bien, vamos entonces con la entrevista a nuestro querido y amado Jason. Bueno amigos, ¿cómo seguimos con el programa de este especial de Año Nuevo? El lunes pasado tuvimos el Día de los Inocentes, y por ahí pasaron unas cosas que vamos a explicar hoy día, principalmente una broma que llegó bien, bien, bien lejos, y para eso les voy a presentar a un amigo que todos ustedes ya conocen, amigo de todos, el buen Jason Ortega, colombiano desde Portugal. ¿Cómo estás ahí, amigo? Eh, qué onda, todo bien, todo bien, y tú, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Bueno, mira, acá todavía estamos un poco vibrando el tema de Kiss en Dubai, me imagino que tú también. Sí, 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 estuvo interesante, un poco... Ahí tengo como unas anotaciones técnicas que no me gustaron mucho, pero estuvo muy bueno el show, me gustó, la verdad me gustó. Qué bueno, compadre. Bueno, lo que nos convoca ahora es saber lo que pasó en el Día de los Inocentes. Tú, primero, explícanos un poco cuál es tu rol en Kiss Army Colombia. Bueno, pues técnicamente en Kiss Army Colombia, soy el, pues mal dicho dueño, el presidente mal dicho, no me gusta decir eso, pero, pues sí, 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 yo fui el quien fundó el club de fans de Kiss Army Colombia, y quien lo administra desde aquí, desde Portugal, pero pues allá tengo unos amigos, fans, y colaboradores que me ayuden con todos los temas que se requieren allá en Colombia. Ah, ya, entiendo. O sea, que tú eres... Pues lo que yo hago desde aquí es más que todo manejar redes sociales y ya. Esa es toda mi labor. Entonces, eres absoluto creador de esta broma que publicaron en el Día de los Inocentes. Sí, sí. Absoluto responsable. Sí, sí, sí. Bueno, para ir explicando un poco a los amigos qué fue lo que pasó, quizás en mi Colombia el Día de los Inocentes publicó que Ace iba a tocar en Dubái, así que hablando a grosso modo. Y, bueno, mucha gente lo creyó, ahora tenemos las gráficas que se las vamos a mostrar, porque yo fui uno de los que estuve siguiendo la broma, no me la creí por ser el día 28 de diciembre. Claro, claro. Pero hubo gente que no tiene esta tradición del Día de los Inocentes y que lo creyó y que lo compartió. Vamos a mostrar de inmediato. Esta es una imagen que tú hiciste, ¿no? Y lo más chistoso es que esa imagen la hice como en dos minutos con el celular. Yo estaba con mi mamá y mi hermana comprando una ropa en el shopping y me acordé yo, ¡Ay, hoy es Día de los Inocentes, tengo que inventarme alguna cosa! Y yo había visto otra broma que habían publicado sobre Ace, pero pues no era muy... No me la creí mucho. Nadie se la creyó, creo yo. Entonces dije yo, pues, no sé, tengo que hacer algo parecido. Y me acordé que venía el concierto ese de Kiss 2020 Goodbye y dije, ahí está, voy a decir que Ace fue y le iba a tocar con Kiss en el concierto de Dubai y ya estuvo. Entonces hice la imagen como en dos minutos y subí la broma, pero yo no esperaba que la vieran más de 100 personas. O sea, se salió de control. Bueno, aquí estamos viendo la publicación, cómo salió. No sé si estará completa. ¿Le pusiste algún hashtag del Día de los Inocentes? Pero esa que estás ahí mostrando es como una traducción de lo que copiaron otras personas en otros países. Ah, ya. Pero al final yo le puse un hashtag que decía hashtag Feliz Día de los Inocentes. Siempre lo tuvo, desde el primer momento. Ya, porque aquí yo tengo la... Esta es la que vemos hoy día, pero que tiene una aclaración que después de que... Exacto, pero esa aclaración yo la tuve que poner, dí tú que más o menos a las 3 o 4 horas porque empecé a ver que gente de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de Japón, de Australia empezaron a compartirla, pero la tradujeron a inglés, a francés, a italiano. Pero nadie tuvo en cuenta el hashtag que estaba ahí debajo que decía Feliz Día de los Inocentes. Y yo hice la prueba en el traductor y Feliz Día de los Inocentes sí traduce en April Fools. Ah, ya. O sea... Entonces... ¿Se podieron solo? Obviaron ese hashtag y claro, eso se volvió... Eso se volvió una locura porque todo el mundo empezó a confirmar. Empecé a ver los comentarios y decían sí, sí, él ya lo confirmó en Blay Bermud y otros decían no, es falso, que sí, que sí, que él ya confirmó en Blay Bermud y se peleaban y bueno, yo solo me estaba riendo, fue divertido. Bueno, la gracia de esto es que mucha gente se lo crea y que el daño no sea grande, como lo que conversábamos por internet el otro día que hay bromas que salen mal. Pero esta sí salió muy bien porque hubo gente que lo confirmó, hubo gente que lamentablemente se ilusionó, fans de Ace, que creyeron que realmente él iba a aparecer en el show de Dubái y la verdad es que yo creo que la sorpresa más grande de todo esto no es que quizás se haya compartido por todos lados, sino que hasta el mismo Ace Frehley haya reaccionado. ¿Qué opináis tú de él? Sí, al final, yo por la mañana me desperté, yo ya lo había dado por olvidar, ya dije hoy es 29 y no pasa nada. Cuando abrí Facebook y vi Ace Frehley, me empezó a leer respecto a las aclaraciones que se están dando en internet. Ace no fue llamado para aparecer con Kiss en Dubái en el show de fin de año y yo dije, como suelen decir en Colombia, fue puta. Yo dije, no marica, ¿qué pasó aquí? Claro, yo empecé a leer eso y dije, no marica, ¿qué es esto? La broma le llegó a Ace, hasta Ace habrá dudado si tiene que ir o no a Dubái. Bueno, yo vi que muchos amigos compartieron la aclaración de Ace, de que no va a Dubái. Igual si se comparten la aclaración es porque quizás lo creíste en algún momento, o no sé. Sí, 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 claramente, pero pues, o sea, yo, Jason, sé que desde el comienzo siempre puse el hashtag, yo al final puse un comentario en la página, aclarando lo que pasó, la aclaración de Ace, y dije, a la próxima, lean, busquen fuentes y no se la crean toda de una vez. Busquen sus fuentes y lean completo, porque es que las personas no leyeron completo. Eso es una falla que tenemos nosotros a lo que es solo leer los encabezados y no tomarse el tiempo de leer completo las cosas. Mira, en el caso de nosotros que estuvimos conversando por interno el tema y que se nos ocurrió cortarlo al mundo a través del programa, el Sigo Chulay, ¿te pasó que con alguien más lo conversaste, que alguien te dijo en algún momento, oye, Jason, esto se está saliendo de control, te pasaron algún aviso, alguien se asustó por esto? ¿Tuviste alguna reacción? No, no, no. Yo lo estuve compartiendo con los chicos de Kissing Time desde el primer momento y hablaba con Josué. Josué no hacía más sino reírse. Miguel lo compartió también. Pues él siempre supo que era una broma desde el comienzo y lo compartió, pero algunas personas pensaron que él se lo había creído y él tuvo que ir a aclarar que no, que no se la creía, que yo fui el mismo que le compartió, recién lo había publicado. Y ya, pero pues no, no pasó nada malo. Rommel, Amadeus, Claudio, todos se lo tomaron con mucho humor. Y cuando vieron que Kiss lo aclaró, ahí me hicieron mucho bullying. Pero mira, en el chat de Kissing Time World también estuvimos conversando harto del tema y viendo cómo evolucionó esta cosa. Sí. El hecho de que Ace haya aclarado el tema y además haya aprovechado de dar noticias de que está grabando en tu cuerpo que fue un aporte. Tuvo un resultado positivo porque ahora sabemos que Ace está grabando algo nuevo en Nashville. Entonces, pues no es de nada, ¿no? Sí. A mí no me queda más que felicitarte porque la broma estuvo bien hecha, resultó bien, nadie salió lastimado, que es lo más importante. Sí. Y bueno, la vara queda alta para que el bromista que quede el próximo año presentar algo. No sé, no sé si yo haga más bromas. Creo que ya dejé el estándar alto. Sí. Hace unos años yo también había hecho otra broma. Hablaba contigo por el chat en Kiss Army Colombia cuando recién habían anunciado el Nocturro 2. Eso fue para finales de 2018. 28 de diciembre de 2018 me hice un flyer en el computador, pero quedó tremendo, quedó como si fuera real, casi. Decía, Kiss regresa a Colombia por tercera vez, 19 de octubre de 2019 me voy a visitar arena. O sea, se veía, se veía bien chanta, creíble. Y bueno, eso también toda la gente empezó a comentar, lo empezaron a compartir por todo lado y ya la gente se empezó a dar cuenta y ese sí se salió de control también un poco porque en ese sí recibí muchos insultos, recibí muchos mensajes, perdí más de 150 likes en una noche. La gente se ofendió mucho. Entonces yo dije no vuelvo a hacer bromas en la página, pero no sé. ¿Se ofendió cuando supieron que no era cierto? ¿Dime? ¿Se ofendió cuando supieron que no era cierto? Sí, 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 sí. Ah, ok. Mucha, mucha gente, bastante. ¿No te digo que perdí como 150 likes en una noche, en horas? Ya, no, no es que había pensado que era porque... Que era porque estaba ahí... Bueno, claro, por lo mismo, porque supieron que era falso. Pero tú me dijiste que después se confirmó una fecha para Kiss en 2019. No, no, lo que pasó fue que la fecha que yo había dicho en esa broma era 19 de octubre del 19. Bueno, todo el mundo quedó de mal genio, mucha gente me dejó de hablar, solo por la broma, pero pues bueno, o sea, pienso yo que tampoco, o sea, hay un fanatismo, pero por una broma no nos podemos dejar de hablar. Bueno, hay gente que espera que los líderes de un movimiento no jueguen con los asentimientos, pues. O sea, igual es incomprensible. Ahí sí es difícil, todos los que me conocen saben que soy un payaso por naturaleza, me falta cargar la nariz aquí, pero... Pues a mí me gusta hacer bromas, yo todo el tiempo estoy metiendo bromas, en el chat siempre estoy molestando cuando tengo tiempo de estar en el chat, a todo mundo estoy molestando, a todo mundo le gasto bromas, pues ese soy yo y me gusta, entonces, pues, o sea, está bien ser fans, pero tampoco seamos tan radicales, ¿no? Entonces. Claro, enojo algo prematuro quizá. Sí, sí, sí. Entonces lo que pasó fue que la fecha que yo había dado fue 19 de octubre, End of the Road, Movistar Arena, y bueno, Kiss confirmó su fecha para el End of the Road, que se canceló, obviamente por esto del COVID, el 10 de abril, luego la movieron para el 1 de diciembre, y ahora la tercera fecha fue casi la fecha que yo había dicho, 19 de octubre había dicho yo, y se confirmó 10 de octubre, entonces estuve a nueve días de pegarle al... y le atiné al lugar, le atiné casi que a todo. Hasta los logos de la productora le... Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué te pareció el show de Kiss en Dubái? El show estuvo bueno, sí. Me gustó toda esa parafernalia que tuvieron, yo creo que explotaron toda la pólvora aquí en Latinoamérica, no explotó. Tuvieron ahí su récord Guinness, esto, lo otro, pero si me lo dices en forma técnica de producción, hubieron fallas. Desde el primer momento, porque empezaron a hacer el pre-show, y se pisaron los unos con los otros, los que estaban encargados de lanzar el pre-show, se pisaron con los encargados que tenían el concierto ya en streaming. Y si vemos, cortaron el inicio del concierto, no se vio la caminata de Kiss a entrada, que esta vez sí fue en directo, no se vio una cuenta regresiva que hubo, no se vio el telón de las pantallas que tanto lo prepararon para que se viera. Exacto, Kiss subió ayer el pre-show completo a su canal de YouTube, y aparece completa la entrevista de las señoras del final, y hubo la cuenta regresiva que tú mencionas, que los que la vimos en directo no lo vimos eso. Exacto, claro, porque calcularon mal el tiempo los de la producción, entonces lanzaron el pre-show, la banda empezó a tocar y no había terminado, entonces tuvieron que saltar, o sea, tuvieron que hacer el swipe de una vez, y ya, ya la banda estaba bajando, y ya se habían abierto las pantallas hace mucho tiempo, entonces ese fue el primer error. Otro error que hubo mucho, te lo digo yo, que igual que tú trabajo en esto de los medios audiovisuales, y he trabajado en muchos conciertos haciendo cámaras, o sea, sé el tema, igual que tú. Creo que hubo muchos problemas con los drones y con la conectividad, me imagino que tuvieron que tener una conectividad increíble, una show de banda increíble, pero creo que no fue suficiente, porque si nos damos cuenta, los drones muchas veces se quedaban atascados, los camaraman algunas veces hacían tomas fantasmas. Hubo un par de tomas falsas, cambios de dirección que estaban malos, por ejemplo, en CY hay uno que se puede identificar, que estaban enfocando, era una cámara que obviamente estaba posicionándose. Ajá, exactamente, por ejemplo, cuando había mucha luz, mucha, mucha luz, mandaba a la persona encargada de la mezcla de la cámara donde había mucha luz y no se veía nada. Entonces hubieron siempre problemas, me imagino que era un equipo manejando tal vez los mixers, los Black Magic, los equipos que tuvieron ahí, pero siempre hubo mucho contratiempo respecto a lo técnico. Salió bien, claramente, pero creo que se hubiera podido hacer mejor respecto a la producción tan gigantesca que tenían. ¿Cuál le identificaría en las cámaras 360 o las tomas 360 que se habían anunciado? Pues la verdad de tomas 360, yo creo que lo que ellos decían era lo de los drones, porque... Bueno, o sea, si analizamos, habían cámaras alrededor de todo el hotel, a los 360 grados del escenario, y también había como una especie de robot, una especie de estético en ruedas que recorría el escenario. ¿Habrá sido ese el 360? Sí, sí, pero mira, cuando ellos decían 360 grados, yo literal me imaginé una cámara de 360 grados o varias cámaras de 360 grados que iban a estar tal vez enfocando todo, todo, ¿no? Obviamente en una transmisión no se pueden ver los 360 grados, pero pensé que tal vez iba a estar girando, porque tú sabes cómo es una cámara de 360, se puede manejar absolutamente todo, ver absolutamente todo, y en una transmisión de estas es solo enfocar la parte que se quiere transmitir, pero yo no vi ninguna, o sea, no hubo ninguna cámara 360 grados, tuvieron cámara en los 360 grados. Eso sí, pero yo me esperaba tal vez que tuvieran cámaras 360. Sí, y eso es algo que no, lo que sí me gustaron fueron los movimientos estabilizados que hubo, que seguramente fueron de este robot que te digo yo que no alcancé a ver si es que hay una persona ahí manipulándolo o se mueve automáticamente con control remoto, pero sí da unos movimientos de cámara tipo osmo, o tipo dron de baja altura que son bastante cómodas, que a mí me gustan, y que encuentro que la usaron demasiado, pero como me gustan, no me importa. Y lo otro que te quería comentar era respecto a la calidad. Yo estoy viendo la, vi la tercera y cuarta repetición con el ticket más barato, puedo seguir viendo repeticiones, y la calidad de la imagen no ha mejorado. Hay un grano, hay una pérdida de píxeles, y no solo en los drones, también lo veo en las cámaras que están cerca del escenario. ¿Tú pudiste distinguir eso? ¿Sabes yo qué pienso respecto a eso? Yo pienso, o sea, tal vez sea ignorancia mía, pero yo creo que la resolución de salida la mandaron más baja precisamente por esto que estás mostrando, por toda la gente que grabó. ¿Por qué? Porque la banda va a sacar un DVD, va a sacar un Blu-ray, y no van a mandar la máxima resolución porque igual van a haber ya muchos bootlegs, van a haber muchos DVDs piratas, y la idea es vender todo en máxima resolución. Entonces, pienso yo que no mandaron la resolución completa en el streaming, y obviamente también al recibir el streaming se perdió más calidad. Claro, se están reservando la máxima calidad. porque esto era obvio que iba a pasar y iban a capturar el concierto de todas las personas que pudieran, y es lo que se está viendo. En YouTube ya hay como cinco o seis conciertos completos. Sí. De hecho, el pre-show que subió Kiss y subió Imágenes también subió, creo que subió, no recuerdo si Wasmay o Ligra, subieron una canción, un fragmento, y está en full calidad mejor que la transmisión que yo di al más. Sí, claro, claro, claro. Todo eso ya está salido directamente de consola. Claro, el archivo... Lo que ellos mandaron, o sea, lo estoy hablando, como te digo, bajo mi ignorancia. No sé, yo no estuve allá, no estuve con los técnicos, pero sí pienso que no lo mandaron en full calidad respecto a estos temas que cualquier persona puede tener una capturadora de video y grabar, o cualquier persona puede tener un software D2 como OBS Studio y transmitirlo en vivo por YouTube y guardarse el video. Porque se puede y lo hicieron. Entonces, si ellos van a lanzar un DVD original, van a lanzar un Blu-ray, pues tiene que reservarse la máxima calidad y la mejor calidad para ellos, porque es el negocio. Claro, ilusos son al pensar que no vamos a comprar ese Blu-ray solo por haber capturado la transmisión. Exactamente. Así que, oye, mira, una pregunta que quería hacer. Tú mencionaste que la cámara se iba, el inicio, la caminata de X iba a ser transmitida en directo. ¿Tú tenías ese dato? ¿Salió el publicado en algún lado? ¿O es lo que tú pensabas cómo podría haber sido? No, no, no. Yo vi un video grabado por un espectador que estaba allá. Ah, ok, ya. No recuerdo si fue Eddie Berrios. Bueno. Él estuvo transmitiendo la prueba de sonido el día anterior. Sí, sí, sí. No recuerdo si fue otro video, pero se ve cuando les hicieron el circuito cerrado entrando por el escenario. Iban pasando él y Jean e hicieron la caminata de entrada en vivo porque fue por circuito cerrado. Sí, mira, es una por otra porque si el show no hubiera partido a la hora que empezó, no habría alcanzado perdón, el tiempo hubiera a la medianoche. El tiempo hubiera estado justo y no hubieran puesto a Strader porque a Strader la pusieron porque les faltó tiempo. Sí, sí, sí. Y Eric estaba todo perdido con Strader al comienzo, ¿no? Bueno, ya sabemos que Strader es la canción salvadora X que a mí me gusta mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Me encanta. De hecho, fue sorpresa, no pensé que fuera a salir por ahí a relucir. Sí, no, muy bien. Bueno, amigo Jason, te agradezco mucho esta entrevista, muy buena información, lo pasamos muy bien. No sé si querías agregar algún tema, algo pendiente que hayamos dejado, saludos para alguien, lo que tú quieras. Por ahora no, me voy a descansar porque ya está bien tarde por aquí. Entonces, que termines de pasar un muy feliz año, que tengan todos ustedes allá en su casa también un feliz año 2021. Espero que este año sea mucho mejor para todos, que haya mucha prosperidad, que tengamos cosas buenas y mucho kiss, que es lo más importante. Más importante que la salud, mucho kiss. Sí, que el trabajo, que el dinero y la familia. Exacto. No, bueno, entonces, en eso quedamos, volvemos al programa. Muchas gracias, Jason. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Otra vez. He vuelto a hacer lo mismo. Me he vuelto a mutear. Yo lo hice otra vez. ¿Cómo? Hay que empezar el año manteniendo las buenas costumbres, como la de automutearme. Y bueno, lo que decía era agradecerle a Jason por la entrevista porque lo pasamos muy bien comentando el tema del, ya sea tanto el día de lo inocente, la broma que llegó bastante lejos, como el hecho de la, del tema audiovisual de Kiss en Dubai. Y quiero destacar un comentario de Amadeus Valle, nuestro querido amigo y colega Amadeus, que dice que Dream Theater en 2013 sacó un DVD donde se podía elegir una toma de 360 y tú podías moverte alrededor del show. Y que espero que en Kiss, el Blu-ray que salga ahora de Goodbye 2020 aparezca una opción similar. Y como decíamos ahí con Jason, lo más seguro es que toda la caña en la barril la tienen recién en el Blu-ray. Se reservaron un poquito la calidad del video en la transmisión del 31 de diciembre. Así que bueno, dicho esto, vamos a lo que sigue. Un gran abrazo, Jason, y ojalá nos podamos ver en una nueva oportunidad. Live Love Rock On, un estilo de vida. Vestuales y accesorios rockeros de calidad premium con diseños exclusivos para hombres, mujeres, también para niños y adolescentes. Visita nuestro sitio web y encontrarás un universo de estilo a todo rock. Polerones, poleras, cinturones de cuero, porta uñetas, cadenas para jeans, aros, anillos, pulseras, bandanas y todo lo que un rockero necesita para lucir bien. Productos hechos en Chile con materias primas nacionales, con creaciones limitadas por diseño. Utilizamos pinturas al agua, libres de PVC porque somos amigables con el medio ambiente. Puedes pagar en línea y contamos con envíos a todo Chile y el mundo. no te quedes fuera del concepto liblob rockon, un estilo de vida. Vamos a saludar entonces a liblob rockon, vamos a saludar a Vicky ahí que dijo la venganza de Isela por el muteo de Job. No, no soy yo la que lo muteó. Te muteas solo. Te muteas solo. No me quiero. A veces. No me creo. Hashtag... Oye, recuerdo... Claro, hashtag Job no se quiere. Oye, vamos a recordar que con el código SYT2020 para quienes quieran visitar ahí la página y comprar tenemos un 15% de descuento. Así que vayan a a mirar ahí todos los productos de liblob rockon. De hecho, ahí Job está con una polerita maravillosa. Modélala. Ya, espérame un poquito que se me olvida hacer una cosita. ¿Qué haces el mundo? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Estamos modelando? Modela, modela así para un lado, así. Apenas caigo en este sector y... Oye, ¿qué onda? Oye, pero tenemos a otro modelo aquí. Compárate con bata. Está un poco larga la entrevista. Está un poco larga la entrevista y ya me había dado sueño. Me puse mi bata así muy agustina. Esto es hashtag la bata de Josué. La bata de Juárez Esteban. La bata de Jojojo. Mira que güey. Qué güey. Oye, en todo caso tiene un parecido a uno de los kimonos que usó Kiss por ahí en el 78 si mal no recuerdo para el concierto en el Budokan. Sí, se le hicieron si se le hicieron una foto en el 50% arriba. No, no sé si es Budapeta. Me gané en la rica. Me gané en la rica con tu guitarra. Total, total, compadre. Oye, vamos rápidamente y se la cuéntanos cómo nos fue con la encuesta. Oye, pero antes de... de... el comentario de mi querido amigo Flavio. Qué lúdico que con el flip. Qué bueno qué buena la broma de Jason. Me pasó total y absolutamente. Ahí el que tenía conocimiento era Fercho Peña y ahí nos dejó un comentario. Dijo que ahí se estaría en el show. Fercho. Oye, un gran saludo a Fercho. Yo lo vi ahí en la maratón de Kissing Time. Un gran de Fercho Peña. Esperemos que pronto también lo podamos tener junto a nosotros en alguna edición del Late Kissero. Así que ya te dejamos invitado, Fercho, para que puedas participar junto a nosotros. Oye, qué opinan ustedes del comentario de Flavio? Y solo G4, la promesa incumplida hace rato. Qué otra más. Qué otra más. Si Kiss tiene galera de mentirillas. Muchas. Por ejemplo, Sonic Boom son las expectativas, pues. Sonic Boom dijeron que iba a ser mejor que Destroyer. Monster iba a ser mejor que Destroyer. No sé, lo que dice Flavio que hizo lo G4. El año 94 hubo una muy buena cuando estuvieron en Brasil en la conferencia de prensa. Jim Simmons dijo, le preguntaron si es que iba a haber una versión de Veth cantada por Eric Singer. Entonces, ellos dijeron, no, el único que puede hacerle honor a Veth es Peter Criss. Y si cierran sus ojos, lo más seguro es que él está cantándola para ustedes ahora. chato, no, ese gato, es mentira. en todo caso, me voy a salir un poquito de pauta, etcétera. Pero a mí me gustó la interpretación de Eric Singer cuando interpretó ahora en el concierto de Dubai. Me gustó. Bueno, yo no sé si la toca. ¿Sabés qué me gustó más? ¿Sabés qué me gustó más? El solo. El solo de Eric Singer estuvo espectacular. Yo lo encontré así como no, ídolo, 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 ídolo. Bueno, de hecho, lo que vamos a ver ahora es el Dubai y el estado de la banda, los mejores momentos de la banda y debole no más. Así es. Bueno, lo partamos por nuestro querido Juan. Cuéntanos, Juanito, ¿cuáles fueron o cuál fue para ti aquí lo dejo netamente abierto en ese sentido? Si es uno, dos o más los mejores momentos del show de Kiss en Dubai. Mira, yo tengo me escato cuatro momentos. La canción Love Gun con la pirotecnia que es maravillosa. A pesar de que algo repetido, sabemos que Juan se sube al aro, recorre, pero no sé, la pirotecnia en el final de la canción me voló a la calle. Eric Singer, como hijo de Dovisela, concuerdo plenamente con Seco. Qué manera de tratar la batería ese hombre. O sea, tiene parrato y un apoyo, pero la base, la base que hizo es de Eric Singer, la cago. ¿Perdón? Eso fue segundo. El tercero, bueno, cantando pez, que no sé si tocaba el piano de verdad o no, porque nunca me gustaron las manos, así que puede ser fake, pero le salió muy bien. Y la última, el final con Rock and Roll All Night y cuadrar ahí con el año nuevo y toda la parafernalia de los Juegos Artificiales de Dubái fue un maravilloso. Eso para mí fueron los cuatro momentos peak del recitado. Espectacular. Bueno, esos momentos fueron, pero increíbles. Bueno, y de hecho, en el instante que interpretaron Rock and Roll All Night, venía bajando del escenario el emisario de World Record Guinness. Así que también eso es algo que queda para el anecdotario, para la historia. Sí, efectivamente, o sea, el hecho de tener dos, creo que al final fueron dos récords guínez, ¿no es cierto? Los juegos las llamaradas más altas y la mayor cantidad de llamas encendían en un concierto. Espectacular. Había otro que creo que era un concierto en vivo con mayor recaudación, pero al ver 11.000 personas conectadas online creo que más mal o menos las tapas. Si calculamos que son con la entrada más barata los 30 dólares, está valando 330.000 dólares y creo que esto era más de 4 millones. Es muy raro, a menos que eso no haya sido la cifra principal de conectados. Pero ahí estaba viendo yo otras noticias. puede que se haya nacido más, pero no lo vamos a ver. Quizá ese era un servidor. Exacto. Y no sé, porque en el hemisferio norte hay otro servidor con otro montón de gente en Europa y así. Me imagino yo. Pero creo que Justin Bieber tiene ese récord. Bueno, pero dijo el cargador de Guinness dijo que iba a revisar. Creo que habían otros dos récords más que lo estaban revisando. Tiene que ser. No, no creo que haya sido tan poca recargación. O sea, como dices tú, debe ser un servidor que vimos 11.000, pero obviamente tiene mucho más más friends alrededor del mundo y un concierto como este yo creo que muchos no se lo quieren perder. De todas maneras, de todas maneras, compadre. Bueno, para ti y yo, ¿cuáles fueron él o los mejores momentos del concierto? Mira, yo la verdad que lo disfruté mucho. Violé todas las reglas porque tenía el ticket más barato. Quiero aprovechar de mandar un saludo a los fioneteros que nos pusimos de acuerdo ahí para hacer una movida con este concierto. Pero tenía el ticket más barato, lo vi en dos dispositivos simultáneamente y vi cuatro repeticiones. Era una nomás, pero alcancé a ver cuatro, pero hoy día ya no se podía ver ninguna más. El show, la verdad, es que estuvo bastante bueno. Me gustaron muchas cosas, varias las mencioné respecto al tema audiovisual en la entrevista que vimos. Me gustó, por ejemplo, esos primeros planos a los pies de Eric Singer, que eso es algo que yo no había visto antes. Que mostrarla cuando tocaba los doble bombos, esa cuestión la encontré muy buena. Me gustó 6YEA, me gustó cómo salió. Creo que fue un aporte al setlist y Tears of Fallen igual salió muy bacán. Estuvo, dicen que Polo estaba usando Playback, yo la verdad no lo veo, no lo siento y a las finales para mí mi opinión es la que importa. Puede ser Playback o no, pero yo como lo vi me gustó. Me gustó. Sí, también otro buen momento que me gustó fue el final del solo de Tommy Tire porque la verdad es que el solo estuvo bastante fome comparado con el solo de Tommy Tire del 2012 que fue como un fragmento de eso y la verdad es que lo cortaron mucho estuvo fome sobre todo la parte que mira Ace esa es la parte más fome pero al final los cuerazos que fueron como 5 al hilo esa cuestión la encontré bueno muy buen efecto los instrumentos que subaron hermosos más adelante vamos a hablar con la gente en los comentarios sobre eso y bueno por supuesto el final con Rock and Roller Night maravilloso muchas veces habíamos hablado con los quiseros porteños de ver algo así en Valparaíso el año nuevo en el mar con Kiss tocando Rock and Roller Night lo habíamos conversado muchas veces y bueno a verlo de cierta manera en realidad estuvo bueno yo tengo que ser sincero yo soy de los de los haters de este show bueno sigo pensando que que Kiss está el debe en cuanto a actividades por internet en la pandemia pero creo que esto lo hicieron al nivel al nivel que que ellos pueden dar y mucho más creo que que si se sacaron los zapatos se pusieron las pilas mojaron la camiseta y y lo dieron todo de verdad lo siento así así que eso te puedo decir hay muchos más detalles que conversar pero eso puedo decir por ahora muy bien muy bien compadre Gisela yo coincido con con Jof con respecto a lo del playback que dijeron que había hecho Paul yo no no siento que haya hecho playback creo que que esta pandemia le sirvió para descansar un poco sus cuerdas vocales y a pesar de que no cantaba como en los tiempos en sus mejores tiempos si si canto bastante bien eh al menos para lo que para lo que venía y mis mejores a ver si tengo que elegir un solo momento a mi me gustaron varios la verdad la el bailecito de Love Gun ese estuvo muy bueno la guitarra de Paul es espectacular el solo de de Eric Singer fenomenal o sea fue una cuestión maravillosa y en ese sentido yo coincido con Luz Negra en un detalle cuando hace la transición de Beth a Stravett se le notó a Paul en la cara la molestia porque se demoró mucho en subir ¿quién se demoró en subir? Eric Eric Singer el como ya ya se me puso la lengua de traposa perdón mira yo yo caché que que tocaron Strater porque había que hacer tiempo si estaba no estaba contemplada Strater de hecho no Jim reveló el setlist el día anterior y no estaba contemplada y no apareció tenemos que tocar algo más porque nos está sobrando tiempo claro bueno eso le pasó por partir antes cuando esperaron que terminara el pre-show por la historia de las viejitas ahí que están hablando del del crucero y después venía una contra regresiva y después empezaba el show pero esa cuestión la adelantaron y si te fijáis calza justo con Strater pero yo prefiero perderme el principio de Rock City que perderme Strater pues fue algo algo inédito aunque hay una canción muchas veces tocada por Kiss pero igual fue entretenido haber visto algo espontáneo algo improvisado y seguramente en el Luray va a salir todo completo oye yo yo quiero hacer un paréntesis aquí de la de la conversación le quiero mandar un saludo a mi amigo Maxwell más conocido como Anito que tiene ahí el bajo de Jim que se lo regaló Jim después de un concierto ah muy bien muy bien o se lo ganó en una risa no las guitarras de Paul dijo que se las había ganado en una risa muy bien muy bien muy bien mis amigos bueno vamos a continuar con lo que se pide esta noche a ver mis mejores momentos siempre para mi escuchar Detroit Rock City es un momento sublime en cualquier concierto de Kiss el solo de Eric Singer que fue demuestra porque bueno en lo personal para mi Eric Singer es el mejor baterista que ha tenido Kiss dentro de toda su historia seguido muy de cerca por Eric Carr después viene Anton Figg y en último lugar viene Peter Pris y lo digo bien bien directamente y sé que con eso me voy a echar a mucho encima pero la verdad es que musical y técnicamente hablando Eric Singer es un monstruo un monstruo musical también en algún minuto me quedó la duda si en la interpretación de Beth tocó el piano sé que es multi instrumentista que toca muy bien el piano que toca muy bien guitarra bajo batería y creo que algunos instrumentos de viento pero no estoy seguro si es que habrá hecho él efectivamente la interpretación de Beth en el piano para el concierto en Dubai pero también me gustó mucho y el cierre del concierto que fue espectacular hacer coincidir la medianoche la pirotecnia y rock and roll all night o sea viejo partimos el 2021 con todo si tienes un año de mierda olvídate porque no va a ser un año de mierda el 2021 yo creo que no la toca por el sencillo hecho de que no le muestren las manos por eso te digo me queda cierta duda como te digo es un muy buen multi instrumentista toca muy bien el piano pero me quedan ciertas dudas cierto el hecho justamente que no hayan mostrado sus manos puede ser por el ángulo de la cámara puede ser por un montón de factores que no se que se haya visto impedido de mostrar más allá pero al menos la interpretación vocal siento yo que fue muy muy buena si no si hay nada que decir pero yo creo que ni siquiera el piano es real en todo caso aunque fuera de goma eva el piano espectacular brillo si te ha hecho como alfombrado y tiene mucho brillo arriba si un piano de cola es genuino te demoráis media hora en moverlo porque te lo echa si le golpeabas tenía ruedas tenía ruedas debajo no se lo levantaban y quedaban las ruedas en la plataforma móvil que se haya abierto el escenario no se vaya a saber uno porque igual hubo un tiempo de espera para Beth que no fue muy fue largo no fue muy cómodo fue largo un periodo de silencio muy largo para un espectáculo de Kiss ni siquiera fue como el interludio que suelen hacer que un par de minutos y ya están arriba del escenario nuevamente o haciendo algún discurso tomándose la foto de rigor etcétera sino que fue un tiempo demasiado largo fue un delay demasiado largo dentro del show yo me imagino que estaba la cagada compadre de verdad yo me imagino que entre el equipo técnico tienen que estar así weón que hacemos salimos esperamos falta para las 12 weón nos vamos a alcanzar nos va a faltar tiempo que hacemos que le decimos a Paul que vamos a hacer que Paul salga a hablar no se y todo ese rato tiene que haber había una discusión de ese tipo ¿cachai? porque ese fue súper largo ese rato y me decían mostrar en el hotel la parte oscura y era así como no pasaba nada el único que me veía era el primer del escenario no hubo ninguna toma al público ¿cachai? y había harta gente estaban a la mierda allá detrás de la piscina mostraron por detrás detrás del escenario se veía la palabra aquí ¿no es cierto? y tuvo harto y después como hizo Isisela Paul cuando tuvo que rellenar con el Strater nos estaba muy muy contento también cuando Eric se demoró en subir dijo esto es en vivo como que pasan estas cosas nos estaban medio chatos yo creo que se enojó estaba así como el yo cuando es como bueno ustedes saben que esto es en vivo con ganas de asesinarnos a todos pero pero bueno Paul se enojó porque no llevó la pista de playback ya sigamos ¿qué viene ahora Panchito? en lo que viene bueno se nos viene una nueva encuesta y obviamente nos la van a comentar Job e Isela cuéntanos un poquito ¿qué se que se teje en esta encuesta? oye ¿sabes que yo cambié la encuesta? bueno dile tú entonces porque a mí me mandaste una pregunta no la puedo hacer porque no sé cuál es es muy es muy similar solo que en vez de la pregunta era ¿cuál fue la mejor canción de Kiss en Dubai? esa era la pregunta ¿cierto? justamente yo la cambié para llevarla a esta conversación y es ¿cuál fue el mejor momento de Kiss en Dubai? ¿qué era lo que estábamos hablando nosotros? y es momento de leer los comentarios muy bien ya lo saben amigos para ustedes ¿cuál fue el mejor momento de Kiss en Dubai? y vamos a ir viendo rápidamente entonces lo que va apareciendo en la caja de comentarios ¿te parece Isela? por supuesto cuando se actualice porque hasta el momento no tengo ningún comentario ¿cómo no tengo ningún comentario? bueno nuestro querido pone por acá Eric Singer una vez me llamó y me preguntó que que pensaba de que si se vería bien que tocar el piano ahí está la Vicky dice que Eric se demoró de sacarse las botas nuestro grío Luzneira nos pone haciendo alusión a a lo mismo a la interpretación de Eric en el piano en el video de Kiss Extreme Close Up Bruce Kulik menciona que Eric Singer se sabe todos los solos de guitarra del álbum Revenge es algo que no pongo en duda la verdad es que tal cual tal cual como lo mencionaba Eric Singer es un espectacular músico un multi instrumentista espectacular así que no me cabe duda de que se sepa los solos al revés y al derecho y probablemente se sepa los solos de todas las canciones de Kiss al revés y al derecho oye luz negra y nos pone rock and roll all night que le gustó mucho 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 y Maxwell me pregunta si yo también ocupo maquillaje profesional no Max yo no ocupo maquillaje profesional yo solamente ocupo maquillaje marca de cuneta marca porcino marca chancho con suerte me alcanza para Maybelline si sabe de maquillaje nuestra querida Michi nos pone cuando empezaron a tocar Vicky ahí nos pone love gone con los juegos artificiales fue maravilloso cuando terminó la canción termina la canción y alrededor pirotecnia oye Isela eso que dijiste del baile de love gone fue irónico ¿por qué? porque bueno respecto al estado de la banda una de las cosas que se notó el baile de love gone lo penca que estuvo a mí me pareció sexy igual piensa que mi marido es tieso 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 va a bailar entonces ver ahí los movimientos así como casi casi parecía cantiflas ahí Paul bailando así entonces maravilloso me encantó ahí se notó que está tan viejido Jim Simmons en el set list al lado de cada canción ponía sit sit que era un momento para sentarse porque era la parte que hablaba Paul el solo de batería el de guitarra todos son parte nos queda poquito Kiss así que hay que disfrutarlo no pierdan el tiempo tirándole mierda no pierdan el tiempo así es así es así es compadre nos queda poquito Kiss y hay que aprovecharlo imagínate imagínate ahora qué fan de qué banda puede decir que Kiss tocó o sea que su banda tocó para el año nuevo imagínate lo malo es que las noticias no mostraban pero mostraban una torre de Dubai donde tiraban muchos fuegos artificiales y al fondo se veía otro grupo de fuegos artificiales y la la fachada del hotel así que se cachaba y ya está Kiss no es noticia pero ya está Kiss presente el año nuevo oye vamos a saludar a nuestro amigo Carlos Quiroga y que nos dice buenas noches a todos buenas noches Carlos Claudio Quiroga un abrazo Charlie porque siempre te cambio el nombre siempre le digo Claudio y es Carlos mi ceguera Juan Luis Hernández saludo a todos feliz año nuevo también para usted compadre saludo feliz año nuevo para todos para las cocorocas para todos y ahí están las cocorocas y que se baile con Paul de hecho le enseñé unos pasos de baile oye y Max ahí me hizo la aclaración que él no preguntó no preguntó lo del maquillaje que fue Max fue así que Max fue la respuesta era para mí oye el Juan Estean tenía que saludar a alguien sí gracias por la aposta querido yo efectivamente mira tengo muchos pedidos acá muchos pedidos yo quiero decir algo mira gracias a la pandemia no pude conocer ustedes lo mejor que me ha pasado la pandemia es conocer a los auditores pero me llamó mucho la atención que Paul y Gin tuvieran tantas hijas unas tantas simos y yo sabía que tenía tantas hijas de Gin y Paul no se quiere aprovechar de saludar a las hijas de Gin y Paul las cocorocas que serían la Michi la Valen la Fabi el Max o el Max ya no sé quién es si es Max o el Max bueno y aguante el lado B el lado B es in you tonight yeah notable notable un abrazo grande a todo el lado B cierto a la Michi a Valen a Edgardo también que se está quedando ahí en el tintero a Max también a los amigos del chat del Kissing Time World un saludo para todos de aquí de su amigo con doctor y fan de ahí están semana a semana también ahí sí así Claudio también Claudio espera dando la guante ahí don Claudio mi reverencia hacia usted compadre maestro un maestro se viene se viene don Claudio a see you tonight sí chau Isela para siempre aquí lo esperamos quiero ver papá también se nos viene pronto pronto habrán noticias de ello oye nos faltó saludar a alguien disculpen a Nito a Nito disculpen no le había saludado está en mis oraciones siempre Nito Percho Peña también nos mandó saludos saludos a Fercho también sí Fercho también gran Fercho gran Fercho gran Fercho vamos a invitar voy a saludar también a nuestros amigos de Kissing Time bueno a Jason a Josué Claudio Miguel Amadeus y Rommel grandes amigos del programa y que obviamente son parte de see you tonight así como nosotros nos hemos hecho parte también de Kissing Time así que un abrazo grande para ellos y obviamente desearles que tengan un 2021 a todo Kiss oye también vamos a saludar a Erne Muñoz que también nos está viendo a Juan Luis Hernández por ahí Erne Dios a Dios que nos estaba viendo ahí a Maca Estudillo que también nos está viendo Maquita un abrazo grande oye la vaca nos quiere Galeta un abrazo Gloria Bravo también que nos está viendo saludos desde Recoleta del Roble vecina coche que buena muy bien muy bien muy bien sigan comentando un abrazo grande a todos nuestros amigos que están conectados esta noche y vamos a continuar con el programa rápidamente y vamos a pasar al siguiente tema que ya lo ha mencionado en parte yo y es respecto al estado de la banda ya sea el estado musical como el estado físico de esta mi querido Juan ¿cómo encontraste la performance de Kiss en Dubái? ¿cómo sientes tú que está la banda actualmente? mira la banda me encantó o sea están bien bien compenetrados en la corte de Eric Singer en un taller ahí en la guitarra ya no hace que y Paul se puedan se puedan acopar perfecto o sea tenemos banda mira para los 50 años yo creo que estamos tenemos banda todavía para rato independiente de mira son sentimientos encontrados porque uno dice oye esto que los gallitos de Paul que la chasquilla que no sé si tenía peluca que el Eric está guatón el jean se compró el maquillaje no sé dónde el Tommy Taylor hace los solos malos pero son nuestros superhéroes esa situación se les perdona porque ¿qué banda puede llegar a tardar 50 años? y en esta forma o sea dependiente de las voces gastadas que pueda tener Paul es la magia compadre es la magia o sea eso uno se agradece y para uno yo creo que tenemos para llegar a los 50 años en un concierto de calidad así que muy contento por eso excelente para ti Job ¿cómo viste a la banda? bueno yo la verdad es que no no quiero decir nada en contra de X al contrario o sea igual es tan viejito bueno con respeto con respeto ellos tienen ganas de hacer otras cosas o sea tuve ahí que Paul Stanley está muy motivado por el tema de Soul Station y no y por lo mismo no le han puesto mucho pino a lo que es la pandemia para el crucero amarrado que hicieron el día del Kiss Cruise con suerte mandaron un saludo pero la banda está descartada es por los años yo creo que hay que seguir creyendo en mi caso no me impacta mucho el tema de la pirotecnia y todo eso para mí lo visual es importante pero no preponderante la música creo que sonó bien sonó bien no creo que hayan bajado el nivel el tema de la voz de Paul mejor ya ni comentar porque si usa playback o no si hay duda o no en realidad da lo mismo Paul ya no tiene la voz de antes y eso hay que asumirlo y el que quiere lo ve y el que no le gusta que escuche los discos como dijo él hay como 40 discos para que escuche donde canto bien así que nada que discutir Eric Singer un monstruo también un buen dato que nos mandó el Amadeus a través del chat un interesante descubrimiento es que los bombos de Eric tienen los logos de ay se me fue la onda de la banda esta de mierda Rush de Rush tiene los logos de Rush y tiene el número el 2113 si no me equivoco que era el que usaba Neil Peart que el baterista que falleció este año el año pasado claro fue un homenaje y fue buen descubrimiento ahí de Amadeus entonces más que quejarme Top Itay el encuentro que hace la pega que lo hace bien si es su estilo o no da lo mismo es cosa de es cosa de sentirlo imagínate si tuvimos la oportunidad de hacer esto vía streaming hay que agradecer que puede que tengamos la oportunidad de verlo en vivo una vez más así que ojalá que el cuero dé para para la la otra pata de la gira de Ikea igual conversábamos conversábamos que la con mi esposa ayer a uno de estos gallos son a la edad que tienen sobre todo Gin y Paul si se agarran el COVID y ni Dios lo quiera se nos va uno la gira cagó no creo que se termine el end of the road hasta ahí llega no creo que exista la oportunidad de de conseguir un reemplazo a tiempo y no sé si la gente lo va a mirar con respeto quizás el mejor homenaje sea seguir como trío pero bueno ella es una cuestión de especular gracias Kiss gracias Kiss por un año nuevo inolvidable eso puedo decir muy bien compadre Isela cuéntame cómo viste toda la banda yo puse la máscara para que no me reconozcan por las críticas no yo yo coincido con la con la Vicky estaba leyendo los comentarios que para tener más de 70 Paul está como quiere a mí me encanta Gin pero tengo que decir que quedé flechadísima con Paul el baile de los gantes mi mamá me encantó me enamoró ese baile oye pero pero en todo caso mira si tú te pones a pensar en relación de de la edad que tienen para el show que que hacen no se nota la edad absolutamente no se nota no se nota o sea están en no no puedo decir en perfecto Sugar Daddy Sugar Daddy ¿Ah? Sugar Daddy sí están para Sugar Daddy totalmente dejámoslo en Sugar Daddy no están en están en buen estado se conservan en formol estos cabros están para ir dos latas sí totalmente ¿qué opinas qué opinas tú Juan? sí no envidia o sea el estado que tienen para sus 70 años yo ojalá llegase así ojalá son envidiables se mantienen muy bien y como dice el George no hay que criticarlos independiente de todo lo que puede hacer son los superhéroes tienen para rato y yo espero ese último concierto de los 50 años porque yo no creo que el día nos devolva a los 20 que me dio en el set list que también no vamos a echar a ver un poquito pero perdón igual pero haber hecho algo tal vez alguna sorpresita lo del Strato que estuvo bien pero yo creo que fue por el tiempo que había un bache de tiempo si no yo estaba revisando se hicieron calcar el set list de End of the Road salvo el Tears and Falling entonces no esperaba tardé un poquito más pero se les perdona se les perdona quién soy yo para decir lo que quiero que toquen tal vez un Kiss by Request ¿te acuerdas que lo vimos en algún minuto? sí lo vimos para los fans pero sería una bonito deseo ojalá se pueda cumplir ahí cambiaron el creo que cambiaron Hide Your Heart por Tears and Falling porque la primera pata de la gira la tocaban una última cosa para agregar que hay una reflexión que saca Gustavo Sorano con los invitados de la discografía de la chilena que los fans de Kiss somos muy buenos para criticar pero les perdonamos todo de todas maneras compadre de todas maneras Panchito a ver voy a antes de dar mi opinión estaba viendo la caja de comentarios y quiero rescatar dos que en realidad la opinión de uno solo que es la de nuestro querido Fercho y dice lo siguiente la banda por obvias razones no está como en los 70 o 80 pero ha logrado mantener el show digamos entre las luces y toda su producción se equilibra por lo de Soul Station de Paul es un formato de música no igual de exigente que Kiss y no olvidemos que detrás de la banda está Doc McGee y todo está calculado en ese sentido concuerdo plenamente Doc McGee es un maestro en cuanto a la producción de espectáculos musicales y no por nada se ha mantenido al pie del cañón junto a Kiss sí hay que tomar en cuenta eso el tema de la edad de cada integrante recordemos que los más jóvenes en este minuto son Eric Singer y Tommy Tayer pero Jim y Paul están sobre los 70 años entonces el desgaste físico que tienen y para mantener un espectáculo con la vestimenta que utilizan etc no es menor el gasto físico no es menor la exigencia que tiene en algún minuto Jim si mal no recuerdo hizo la comparación respecto a una crítica que recibió respecto a una comparación entre el espectáculo de Kiss y de Rolling Stones que por qué Mick Jagger sigue rockeando tal cual y en Kiss se ve el desgaste pero Mick Jagger con el respeto que se merece dentro de su grandeza dentro del rock siempre ha tocado en ropa muy cómoda cierto en relación a el traje de Kiss y al traje por completo y sin tanta exigencia física entonces si nos vamos a poner a criticar el estado físico de la banda o la interpretación de Paul o que no sé lo vi en un foro al respecto que fue mucho fuego artificial y nada nuevo o sea viejito te equivocaste de banda Kiss es Kiss y Kiss ha hecho siempre su espectáculo con mucha pirotecnia con muchas ganas con mucha energía y si eso en este minuto ya no te gusta lo siento cámbiate de banda viejo no me interesa tu opinión yo la verdad lo disfruté lo disfruté mucho reconozco también que estaba dentro del grupo los haters donde esperaba que la respuesta de Kiss hacia los fans producto de la pandemia hubiese sido distinta y no lucrada pero indistintamente fue un show espectacular un show que disfruté mucho y que en lo personal me hace pensar solamente en lo que espero ver para el End of the Road acá en Santiago de Chile yo disfiero contigo yo disfiero contigo en lo en lo último que que dijiste con respecto a que era esperable tener un un show gratuito mira yo disfiero contigo por una sola razón yo tengo mis años no tengo tantos años obviamente como como poli como jean pero yo ni cagando podría estar cantando durante dos horas seguidas con el peso del hacha con el peso de la guitarra y más encima con el peso de los trajes y con esos tremendos zancos que ocupan y eso no tiene valor entonces no lo tiene nada bueno es por eso que Isela es mi mecenas en cuanto a todos mis gastos quiseros tenemos nueva encuesta pero con respeto anda dorme con el perro pero con respeto yo ya me hice mi pieza acá al lado de la mesa de transmisión estoy aquí ya tengo mi cama armada estoy tranquilo ya 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 no es novedad para mí los días sábados tengo de dormir con el perro ya 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 no es nada nuevo oye que voy a cómo lo estoy pasando Juan excelente estoy muy agustín acá muy agustín notable notable compadre oye vamos a cambiar rápidamente de tema y vamos a pasar a conversar respecto a Kiss en general y el año nuevo cierto tenemos varios shows que podemos mencionar cierto el millenium concert el show del 94 y el 97 en tu caso Juan de los tres shows ya mencionados cuál sientes tú que puede equipararse al al show en Dubai mira a mí me gusta el primero del 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 94 ¿no? sí ahí es que esa formación era del terror era del terror la formación de cierto está Eric Bruce Kulik y Nipol para mí son espectaculares yo creo que esa es muy buena ahora que se puede equiparar a lo que hicieron en Dubai del millenium concert pero no creo que no hay nada que se lo compare pero de los otros de los tres que tú me nombra yo creo que me quedo con con esa formación del 94 excelente excelente compadre oye me acabo de dar cuenta que me salté un detalle enorme y era lo que habían respondido nuestros queridos amigos respecto a la encuesta así que antes de que mi querido director productor conductor y fan me rete y Sel cuéntanos un poquito cómo estuvo el resultado de la encuesta encuesta si no hicimos encuesta leímos los comentarios leímos los comentarios sobre lo que estábamos conversando bueno entonces cuéntanos qué encuesta era la que teníamos preparada de de todas las los instrumentos que vimos en el concierto de dubai hay muchos muy hermosos cuéntenos cuál fue el instrumento que más les gustó uy interesante interesante pregunta bueno vimos un par de ediciones especiales cierto del del de la Iván es pies cierto de la guitarra de Paul vimos también ahí unos unos bajos de Jim Simmons cierto del Punisher con su propio rostro pintado sobre el tablero vimos también ahí uno de los Gibson experimentales cierto basados en el Firebird estaba también la Flying Vehicle la que salió en algún minuto Tommy Tiger y bueno los clásicos Punisher Axe la piez clásica la piez con incrustaciones de cristales Sarovsky en blanco púrpura y dorado así que cuéntenos amigos cuál fue para ustedes el instrumento el mejor instrumento cierto el que más les llamó la atención ahí lo lo pueden comentar en la caja de comentarios y obviamente Isela será cargo de la lectura de ello Juan oye si de los instrumentos mira todo muy hermoso la verdad muy hermoso pero me quedo con la guitarra dorada de Paul de Ibanez maravilloso maravilloso hermosa guitarra esa viejo yo quiero reafirmar una opinión que di la semana pasada que fue respecto a estos instrumentos la Les Paul de de Paul y la y el bajo nuevo de Jin que yo encuentro que están absolutamente fuera de la línea de lo que ellos tocan porque los instrumentos de Paul son extravagantes y los instrumentos de Jin son ad hoc a su personalidad y si así es la comparativa de todos los instrumentos que ocuparon que al final pareciera que lo usaron por contrato nomás porque fueron como dos canciones que lo ocuparon por lo menos el bajo de Jin no sé si fueron dos o tres canciones que lo usó y si los comparáis por ejemplo con ese Punisher con la cara de Jin maquillado el espectacular el mismo el hacha cachai al final el Punisher normal el tradicional está absolutamente fuera de la línea hay un instrumento desubicado no me gusta no me gusta me carga así que voy a guiar con el primer bajo de Jin la guitarra dorada de Paul la fly in B de Tommy y la bataca de Gricksieger que igual es monstruosa y Sheila y Sheila me quedo con la con el piano con el el piano totalmente con los bordes de goma no me quedo me encantó la guitarra dorada la guitarra dorada de Paul la encontré espectacular la fly in B de Tommy Tyler está buenísima y había un bajo de de Jin que tenía los bordes amarillos no sé si la si la divisaron entre medio de todos los bajos que salieron porque salieron como cuatro cuatro bajos diferentes pero ese bajo puntualmente me gustó mucho si el habrá sido el bajo nuevo ese era el Gibson no lo sé no 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 conozco mucho de de bajos pero sí noté que tenía los bordes amarillos y estaba muy bello oiga yo quiero una y vienen con guata así que me queda buena oye la la chaqueta de de Eric Singer cuando jugué al escenario tenía el logo del Chicar atrás estaba bueno también hacía juego oye leí que el que Eric Singer usó esa camiseta porque porque en Dubái no podía andar así como el pecho afuera pero estaba bella yo me la compraría feliz de hecho si se dan cuenta dentro del concierto un detalle dentro de los tantos detalles que se han ido visualizando Paul tiende a sacarse siempre el chalequillo y en este concierto permaneció con el 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 gilet puesto durante todo el concierto no no desapareció como en otros en otros conciertos que ha realizado Keith no mostró los salames no no mostró los salames están con respeto a las creencias no es verdad bueno hubo el lenguaje hubo autocensura en las canciones una censura cambiando las letras bien o sea tenía que hacer todo por no pagar ¿cuánto? los 1900 dólares Me acordé de la película Kiss Me The Phantom Cuando cambia la letra de Jorge de Ángel Me acordé de eso Escuchando God of Thunder Versión Dubai Oye Vicky nos había dejado un mensaje En la caja de comentarios Con respecto A la guitarra de Espejos Lila Que esa había sido su favorita Hermosa Hermosa guitarra de todas maneras La Michi ahí De las Cocorocas Aguante las Cocorocas La Teba nos pone ahí Edgardo La Ibañez Dorada de Pool Y la Flying Bee con toques setenteros De Tommy Muy bien Luz Negra también nos dice que Que la La B de Tommy Estuvo bonita Vamos Seguimos ahí Claudio nos pone por acá El bajo de Jean Con su cara pintada Del Punisher Y la Guitarra Dorada De Paul La Guitarra Dorada Nos pone la Pame Linda Ahí Que era hermosa la guitarra dorada Yo creo que También nos había puesto José El detalle del Picar en el traje de Eric Yo creo que La Guitarra Dorada De Paul Se robó Las miradas En todo el show Carlos Carlos nos pone ahí Yo quiero la guitarra Rota De Paul Sí De más Todos la queremos Todos la queremos El mango No sé Una cuerda Es mi vida ¿Alguien sabe Si esas guitarras Las venden Las venden O sea La tradicional Yo la he visto Muchos la tienen Pero con espejos Quebrados Con los Con los diamantes Y todo Están a la venta A través de la página De Paul Buena Yo vi Creo que vi ayer La Guitarra Dorada 11.000 dólares De más Por ahí Sí Por ahí estaba Entre 11.000 12.000 dólares Más el costo De importación Pidamos 4 Una para cada uno Con el 10% Sí De más la hacemos Pidimos 4 Y 5 Una para regalar El piano Josué dice Que es el piano Sin duda El piano Es el instrumento Más hermoso Sí Muy llamativo Muy bello Yo en lo personal Me quedo con el Punisher El Punisher Con la cara pintada De Jim Apenas lo vi Fue como Baba Sí Como en la gira Del Jorin de Chay O sea Uno así O me parece Que en el video Del Hide Your Heart Si mal no recuerdo Pero no No es Punisher Pero tiene Como ese maquillaje Bueno Ahí tengo que Reflexar la de manía Porque no estoy seguro A lo mejor ahí En los comentarios Alguien puede Corregirme Si es que Jim usó antes Un Un bajo Con su cara Maquillada No estoy seguro Pero me parece Que sí Estaba el Pedula Dragon Y el Pedula Demon Y el Pedula Demon Es el que viene Con la Cara de Jim Pintada Ah ya Está perfecto Bueno ahí Flavio puso La dirección De la De la página De Paul Stanley Con la Paul Stanley Guitars Punto com Muy bien Muy bien Vamos entonces A explorar Más tarde Vamos a Comprar Vamos a Un poquito Vamos a Comprar El tiro Una guitarra Yo le voy a decir A mis mecenas Que todo lo paga Así es Pues compadre Hay gente Que Y lo que te va a decir Tu mecenas ¿No? Que va a pagar Gustosa Ya Ahora sí Continuemos con Lo que estábamos Conversando Antes de Recordar Que teníamos La encuesta Y era respecto A los shows De X En fin de año ¿Cierto? Teníamos Los shows Para Dick Clark ¿Cierto? El 94 Y el 97 Y el Millenium Concert Y estábamos Conversando con Juan Respecto al Del 94 Oye Mira Yo tengo todo Preparado aquí Para hacerle Una introducción ¿Les parece? Juego Ya mira Que esto de Dubai No fue la primera vez Que Kiss participa En una actividad De año nuevo Dick Clark Que fue el que Hace el programa In Concert Que apareció Kiss En el 94 Ese que tiene El arco iris Atrás Lo deben recordar Seguramente Él hace O hacía No estoy Informado Si es que sigue vivo Pero hacía Un programa En directo De año nuevo Todos los años En el cual Invitaba A diferentes Celebridades En este caso Estamos viendo Cuando se recibía El año 94 Kiss estuvo En su programa Y cantó Dos canciones Que una fue Making Love Y la otra fue Rock and Roller Night No fue al momento De las 12 De hecho creo De hecho creo que fue Antes de las 12 Lo que sí pasó El día 2 de diciembre Creo yo Fue 12 de diciembre Mira Los ganaron Antes más encima Entonces Y tampoco fue La única Porque también En el año 97 Esto es Kiss Los ganó Los ganó 2 de diciembre Ahora a continuación Con las opiniones de nuestros amigos Ya sea en los comentarios Como aquí en el set Con el buen Juanes Muy bien, muy bien Bien mi querido Juan Entonces estábamos hablando De que para ti el favorito era el del 94 Cuéntanos un poquito más Sobre ello Sí, mira, a pesar de que son solo dos canciones Insisto que es el mejor sonido Que ha tenido Kiss En esa formación con Bruce Y con Eric Esas dos canciones fueron muy muy buenas Creo que es mi favorito Es muy poquito Como les decía, yo no se grabó antes No fue el mismo 31 El 12 de diciembre Y qué más decir, del Millenium No he tenido oportunidad de verlo Si estuve recopilando alguna información Por ahí Era la primera vez que tocaban Los originales Tres canciones Que eran La Beat Love Henson Frier Y Lick It Up Eso con curiosidad Con esa formación original Esas tres canciones que nunca le habían tocado Pero sin duda no hay nada que se le compare al de Dubái O sea, lejos Ahora ¿Cuántos grupos? ¿El Noche de Año Nuevo? No sé Lo elegí con los mismos Eso es un récord también Creo No sé si hay otras bandas que hayan tocado Para No estoy seguro Pero Salvo la sonora de Tommy Ray Creo yo Bueno, ese es el mismo récord Claro De todas maneras A nivel rock Hablando un poquito más en serio No No tengo Mayor referencia De que efectivamente Haya Evidencia De algún show De otra banda Al menos Dentro de los De los últimos tiempos Alguna banda de rock Que haya interpretado O que haya realizado Alguna presentación Para Año Nuevo No tengo Recuerdos de ello Claro El show de Dick Black Sí Como decía yo Todos los años nuevos Tiene un conjunto invitado Pero sí Bandas de rock Si yo recuerdo No sé Más de una vez Pero lo vi suficientemente Eso No da Lo que pasa es que Tampoco le ponemos atención A estas cosas Excepto cuando Participa aquí Pues si ¿En qué está preocupado Uno para Año Nuevo En su país? En tomar Salud Salute Oye Lo que dije en delante No se escuchó nada Porque se metieron Los Los audios de los videos Que buena buena escoda Así que voy a aprovechar De hacer mi comentario Y voy a repetir Lo que Lo que les dije En delante Bueno Esta parte del Millennium O sea Perdón Del show de Dick Clark Que fue grabado El 12 de diciembre Como me dice aquí Juan Tocaron Tocaron Rock and Roll Night Y Making Love Ahí estaban Con la formación Del Del Revenge En una Capacidad gigante Va a tocar Y después ya Estuvo la ocasión Del 97 Cuando estaban En plena gira De la reunión Y que se estuvo Tocando En Middlelands Que si no me equivoco Es un sector Que está cercano A Nueva York Donde Times Square Donde se llena de gente Para el año nuevo Para este programa De Dick Clark Ahí tocaron Un show completo Hubo mucha Mucha El grabía La gente Estaba absolutamente Prendida Que seguramente Es porque está La tele Similar al Brooklyn Bridge De MTV Que también Bueno Y ahí las imágenes Pueden ver Que está El show de Dick Clark Del 74 Entonces Es un gallo Que debe ser Como Don Francisco Acá en Chile Don Francisco Cádiz Entonces La influencia Debe ser grande En este tipo De programas Debe ser Como el show Principal De año nuevo Y el otro Es el Millennium Concert Que está incluido En el Boxset De Alive 75 2000 Este iba a ser En principio Alive 4 No sé si se acuerdan En esos años 99 Que salió Hasta la portada De Alive 4 La verdad Es que está En Spotify Lo pueden escuchar A mi gusto El sonido Del Del álbum Es como De cassette Suena como Aniejo Y me gusta eso Porque A mi me gusta más La época Del Psycho Circus Que de la Que de la reunión Para efectos De Kiss Con su formación Original En la segunda parte De los 90 Creo que es la única banda Como decía Pancho Que hace este tipo De cosas Y si hay otras bandas Quizás acá No nos enteramos Pero A esto Sumarle lo de Duay Creo que no es menor Y que es interesante Que nuestra banda Haga estas cosas Por eso que dice Es tan grande Las finales O sea La hueá que se te ocurra Ya la inventaron ellos O ya la hicieron ellos Lo que tenés que pensar También De que Ellos son los Los reyes Los reyes Del marketing En ese sentido Entonces Jim Simmons Da una entrevista Hace algunos días atrás Diciendo que En el fondo Todo lo nuevo Hoy día No tiene O sea Tiene ritmos pegajosos Pero tampoco Tiene mucha innovación Y de hecho Decía que el rock Nuevo Está muerto Con lo cual Yo coincido Absolutamente O sea Tú ves a los niños Escuchando hoy día Cosas que No necesariamente Tienen Una Una elaboración Como lo tenían Como lo tenían Lo tiene Kiss Hasta el día de hoy Como lo tuvo Los Beatles En su momento O Los Rolling Stones O vamos nombrando Bandas de De rock Que tienen Más de 40 años De De historia Que no Las bandas Hoy día No se dan El trabajo De Inventar Cosas nuevas De De fluir A través De 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 la De la magia Del marketing Como lo hace Kiss Muy bien Isela Bueno Olvidé Repensionar Que Que para el Millennium Show Tocaron 2000 Men Que no sé si estaba En el set list De esa gira Pero la tocaron Porque recibía En el año 2000 Y era como muy simbólico Que es cantar Esa canción Suena Ahí nomás Pero bueno Igual tiene toda la razón La Isla Con lo que dice O sea Si están metidos En ese mundo Son mentes Que trabajan Para eso Para ganarle A los demás Live to win Justamente Uy Estaba Revisando Y efectivamente Para la gira Del Crazy Nights Fue cuando Gene Simmons Ocupó Un bajo Con su rostro Maquillado Pintado en él Que fue una De las versiones Del Pedula Me había quedado Con la duda Y me puse A buscarlo Muy bien Así que Bueno Volviendo Un poquito Al tema Yo me quedo Con la presentación Del Millennium Concert Por la mística Que trae De por medio Cierto Tener a A los cuatro originales Un buen Un buen sonido Un buen audio Y obviamente Bueno Quedó la espinita Pasada Cierto Que vamos todos A la espera A Live 4 Que nunca llegó Pero que Quien sabe Que pueda pasar Con ese material Más adelante Así que Quizás va a llegar Tipo fanmade Quizás ya está Como Un Bootleg Pero Y no me extrañaría Que esté Ya como Un bootleg Cierto Presentado Como La Live 4 Pero Siento yo Que fue Un muy buen Un buen Buen Concierto Muy bien Mis amigos Vamos a cambiar Rápidamente De tema Y nos vamos A ir A la encuesta Que nos trae Job Eicela Cuéntenos Un poquito De qué se trata Esta encuesta No la he escrito Me he dedicado A tomar Así que Oye pero si es un especial Hablemos Tranquilamente Si Pero está ahí En la pauta Mientras yo la escribo La pregunta Que teníamos Puesta ahí ¿Qué reflexión Concluyes De que hizo En Dubai? ¿Qué reflexión Puedes hacer Con respecto A este concepto? Partimos contigo Juan Sí Mira un poco Afirmando Lo que comentamos Hace un momento O sea Tender a la banda Ahí con ese sonido Con las ganas Con la edad Que tiene Con los trajes Que se colocan Con las horas Que están arriba Del escenario Nos deja Contentos De que podemos Tener unos años Más aquí Y celebrando Los 50 años O sea Creo que Esa es como La gran reflexión Que nos deja Este chubo en vivo Y que son los más bacanes Que otra banda Puede hacer esto Gastarse Un millón de dólares En pirotecnia En el streaming Sacar los récords guines Claro Quise ser lo máximo O sea Sin duda Y orgulloso Es el quisero De todas maneras Compadre De todas maneras ¿Para ti Cela? No es mucho más Que agregar Que todo lo que ya he dicho O sea Es Kiss Es un Es un monstruo Son todos Unos monstruos O sea Son unos monstruos Del marketing Son unos monstruos De la música Son geniales O sea Ojalá Tuviéramos Ahora Un Un Jim Simmons O un Paul Modernos Que son Maestros Y genios De De la música Del marketing Del merchandising Porque no lo hay No lo hay No lo hay Lamentablemente Las generaciones Nuevas De música No hacen mayores esfuerzos No lo hacen Y seguían Por lo que ya Está establecido Y tuvimos Una seguidilla De bandas Que rompieron esquemas En su momento Hoy día ¿Qué tenemos? No me van a decir Que el pop Coreano Rompe esquemas Con los Muñecos Ahí Bailando Porque eso Ya lo vimos Hace 15 años Atrás Con los Backstreet Boys Y NSYNC Saludos al Manuel Ramírez Que le gusta El K-pop Justamente Estaba pensando En el Manu Lo siento A mí también Me gusta El K-pop Pero no se compara No tiene punto De comparación Además son puros Muñecos Muñecos perfectos Ahí bailándolas Te crees Lola Lo que pasa es que Cuando uno Tiene hijos chicos Tiene que saber Lo que escuchan Los hijos chicos Imagínate Te sale ahí No sé Te salen Las tallas Como el Como el Gabito Cuando cantó En la clase De inglés H-Squad El 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 otro día Mi hijo Están cantando Una cuestión Del día El plátano Bueno yo Por mi parte Terminaste Dice Yo en mi parte Puedo concluir Que Kiss Está En un buen Punto Para terminar Su carrera Es algo Que ya lo anunciaron Y algo Que Se ha dicho Y que uno También lo ve Cuando uno Es quisero Racional Algunas veces Lo ve En la parada Que está aquí Ahora En el estado Que está ahora Se pueden ir A lo grande Se pueden ir Lígidos En un nivel Alto Con los defectos Y virtudes Se pueden ir Cerrando la puerta Con honor Y eso lo Demuestraron En Dubái Si la gira Compete Se la mandan Con esas ganas Con esa energía Y hay un detalle Súper importante Que es Ahora nos estaba Tocando con público Había público Pero estaban Como a 200 metros Al otro lado De la piscina Y en los balcones Del hotel Pero cuando El artista Toca en vivo Con la gente Ahí enfrente Recibe un montón De energía De vuelta Y esa energía Existe Absolutamente Es algo real Y que revitaliza Al artista Y eso pasa Con Kiss Kiss lo siente Por ejemplo Ustedes ven En el show De Dubái Que hacen gestos Y cuestiones Pero esos gestos No se los hacen A nadie Porque no había gente Era como parte Del show Lo hacen también Cuando hay gente Pero siempre hay alguien De vuelta Que les grita Que les dice algo Que le ato los brazos Todo eso No lo tuvieron En esta ocasión Y aún así Hicieron un excelente show Imagínense Cuando vuelvan Al escenario Con público Como corresponde No te voy a decir Que Kiss Está para la eternidad No En mi corazón Sí Pero en los escenarios Kiss está En un nivel Absoluto Para irse a lo grande Para irse con cuática Como los más grandes Como incomparable Así que por eso Con esa reflexión Me quedo yo Panchito Muy bien Compadre Muy bien Bueno En ese sentido Concuerdo plenamente contigo Dejando de lado El tema de la edad Dejando de lado El tema del fanatismo Dejando de lado El contexto Del show Kiss está en un momento Que Cualquiera Que a cualquiera Le gustaría estar Un momento sublime Es un momento En el cual Sencillamente Están recogiendo Lo que cosecharon ¿A qué me refiero Con esto? A que Están recibiendo El cariño De la gente Que Los ha seguido Durante toda su carrera Y eso también Les ha servido Motivación Para poder Realizar este Este show Indistintamente El tema monetario Y de poder Permanecer En pie Girando Hasta la fecha Indistintamente El tema De la pandemia Creo que Con lo que Mostraron En Dubai Nos deja La puerta abierta A La ansiedad Para que llegue El día Del concierto Cierto Y poder verlos Por última vez En tierras chilenas O en el lugar De Latinoamérica Donde estén También nuestros amigos Que nos están Acompañando Esta noche Deja esa ansiedad Deja esas ganas De querer verlos De querer Disfrutar una vez más Junto A la banda más caliente Del mundo Y eso La verdad Es que Solamente Kiss Lo logra En ese aspecto No sé No sé qué más Agregar En ese sentido Creo que Ya todo Está dicho Así que Isela Cuéntanos ¿Qué aparece En la encuesta? ¿Qué es lo que han comentado Nuestros amigos Que están esta noche Acompañándonos? La reflexión Que hace el Gonzalo Corte precisa Que Kiss Que Kiss Es lo más grande Así que cariño Cariño Gonzalo La Vale Es la actitud Mi querido Juanín Te dice ahí Capame Son unos genios Totalmente vigentes La Vicky Kiss Rompe Rompe Fronteras Por el hecho De ser judíos Y tocar en un país Árabe Y con religión Musulmana Acataron lo que Les pidieron Por respeto A la religión Y eso Para mí La rompieron Ese es un punto Que nosotros No habíamos tocado Y en realidad O sea Imagínate La diferencia Cultural Y el El respeto Que se tiene Hacia otras culturas Eso Eso no se da En todos En todos Los lugares Del mundo Me acuerdo De un incidente Que tuvo Justin Bieber Ahí Que lo echaron De por lo menos Dos países Por irrespetuoso Luz Negra Kiss Nos dio Un excelente Regalo De fin de año A pesar de ser Un año muy difícil Ellos Nos dio Aunque sea Un momento De felicidad Que todos Los fans Necesitamos Nuestros Superhéroes Claudio Demostraron Una vez más Que son una Banda única Y que saben Cómo se hacen Las cosas En el negocio De la música Se reinventan Hasta en esta Época complicada Coincido con Juan Orgulloso De ser Quisero Max Max Ahí nos pone Kiss Es inigualable La Fabi Kiss Único Y eterno Percho Ahí Paul Alguna vez Dejó plantada La posibilidad De que la banda Tenga un relevo Generacional La marca Nunca acabará Yo también había Escuchado eso Varias veces Que había Un recambio Ahí en el En los músicos De De hecho Sin ir más lejos En una de las últimas Declaraciones De Paul Mencionaba Que Para él Sería Un honor Que Kiss Continuara Sin él Y sin Gin O sea Seguirían ganando La plata igual Justamente Pero obvio Las regalías Llegarían igual O sea Yo estoy de acuerdo Con Fercho En que la marca No va a desaparecer Jamás Pero a mí La banda Sin Paul y Gin Ahí ya Desaparece Para mí Es raro Es raro Imaginarse Una formación Sin Gin y Paul Es que cuesta Porque imagínate Son cuántos años Escuchando A Gin Y a Paul O sea Bandas más nuevas Que no sé Porque tuvieran 10 años A un mismo cantante Y de repente El cantante Se va Y siguen Con otro cantante A los fans Les cuesta Asimilar Otras voces Imagínate Lo que es Lo que es Para todos nosotros Que van Cuántas generaciones Justamente Carlos Quiroga Ahí tallan Los padres En hacer Escuchar a Kiss Desde muy niños ¿Ven? Mi hijo Escucha a Kiss Desde la guatita Yo creo que Muchos de De nosotros También De repente Obligamos un poco A nuestros hijos A escuchar Kiss Pero Ahí yo tengo Tengo un Pequeño Reparo Si bien A los niños Hay que hacerlos Escuchar Obviamente Lo que uno escucha Pero también Hay que respetarles Sus hijos Es totalmente válido Igual van a ser Quiseros En algún momento Siguen el legado Igual Aunque en este momento Escuchen cumbias Pero eso es por el año nuevo Ven La Miss Ahí nos puso Yo escuché a Kiss Desde la panza De mi madre Ella era fan de Kiss Y yo crecí con Kiss Mira que güey Muy bien Muy bien Muy bien Max ahí Maxwell Nos pone Él quiere que yo Tome su lugar Por eso me está enseñando A tocar la guitarra Yo quiero Quiero ver eso Quiero verlo Mándanos un video Ahí para que lo publiquemos Con todos Los Estudios ahí Que te van a ver Excelente Excelente Bueno mis amigos Estamos llegando ya Al Último bloque Pero antes Isela nos va A presentar Algo ¿O no Isela? Por supuesto Que sí Porque también Tenemos que saludar A otro De De nuestros Aficiadores Ahí Nos va a poner La Muy linda gráfica Que él hace Te presentamos a Oh Shirt Geek and Rock Impresión de poleras Personalizadas Ven y sorpréndete Con el entretenido Catálogo disponible En nuestra web O imprime tus propios Diseños Si los tienes En buena resolución Si tienes dudas Contáctanos Visita nuestra web Y síguenos En las redes sociales Tenemos disponibles Diferentes prendas Y precios especiales Al por mayor ¿Tienes una banda? ¡Hacemos tu merch! Acércate a Oh Shirt Geek and Rock Y viste Como tú quieras Oh Shirt Auspiciador oficial De See You Tonight El late quisero Estoy esperando La polera Que me regalaron Mis hijos De jean Me regalaron Se supone El Destroyer Y la polera En una sola compra Me llegó el Destroyer Y la polera No Ahí está En viaje No sé si va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar Compadre Llega en algún minuto No tengo a punto Ya hice la dale Por supuesto Tenemos Poleras Polerones Mascarillas Todo lo que se te ocurra Estampar Lo puedes hacer Con O-Tip Poleras Así que Los dejo Invitados ahí Para que visiten En la página Vean Los excelentes productos Que Que tienen A disposición Ahí Yo todavía Tengo pendiente Mi Mi polera De Baby Yo De Grow Porque ya se supo El nombre Estoy haciendo Spoiler Yo Porque todavía No veis la segunda Temporada Del Mandalorian No Así que ya la terminé Oye Quiero leer un par De comentarios Chiquillos Respecto a lo que Estábamos hablando recién Que la Michi dice Ahora me dieron muchas más ganas De ver aquí En octubre Y Susi Barrera Dice Octubre es un mes Muy especial Nació Juanito Qué mejor regalo Para él Muy bien Muy bien Un abrazo grande A Susi Sí Gran valor Gran valor ahí La La manager De nuestro Jojojo No estoy solo No estoy solo Ya saben Chiquillas Merry Christmas Y ese viejito Lo invitan Y no lo dejan hablar Así que chiste Oye Pero si Ha opilado Sobre todo Él se automotea Oye Eso es pesado Bueno Como dieron los participantes Oye Pero Maxwell No dijo Que Que ya era su hora De dormir Que se había puesto La bata ahí Auspiciada Por Kissing Time Vaya a dormir Sáquese Muy bien Mis amigos Bueno Estamos entrando Al último bloque Y en este Bloque La verdad es que Te quiero preguntar Directamente Juan Respecto a tus Expectativas Para el End of the road Las expectativas Que te genera Bueno Ahora Después de haber visto El concierto de Dubai Obviamente Ese concierto Que estamos esperando Ansiosos Para octubre En tierras chilenas No mira Emocionante O sea De ver eso De Dubai Acá en Chile En vivo No Espectacular O sea Que mejor cierre De la banda Sonora de tu vida O sea Estar ahí Tengo mi entrada Esperemos que Esta bandita pandemia Permita que esto Esto ocurra Y no Lloraremos ¿No? ¿Qué te puedo decir? Como alguien dijo Por ahí Ir a verlo En el Maison Square Garden Cuando terminen Palabras mayores Pero ya Me conformo Con verlo En Chile Acá Y ojalá Alguna sorpresita Para el fan Porque se rajen Con abre No sé Alguna cosita Como el Un cariñito Un cariñito Sí Un cariñito Para los fans De Chile No Emocion No más Emocion Y esperando Que llegue Octubre El 21 El mes de mi cumple Entonces aquí Mejor Tendría una canta Así que No bien Contento por eso Y emocionado Excelente Compadre Oye Dato Freak 18.500 dólares Cuesta La guitarra Dorada De Paul Que utilizó En El concierto Dubai Quedé corto 11.000 18.500 18.500 dólares Con incrustaciones De cristales Sarovsky Dorados La que rompió No fue esa No La que rompió Fue La que cuesta 15.000 dólares Ah ya Bueno Menos mal Sí Una barateja Una barateja Una cosa poca Cierto También con cristales Sarovsky De color Plateado Oye Pero como es una Como es una Baratija Y Manchito Cady Se va a rajar Para el equipo Justamente Con la plata Y cela Mira Yo voy a hacer Lo que estaba pensando Porque sería Muy feo En cámara Y hoy día Hemos estado Todo este rato Al aire Así que no puedo Hacer El El gesto Técnico No te preocupes Ya se lo imaginaron Todos Y ya saben Que eres Una mujer Violenta No No Yo soy Pacifista Para mis cosas La violencia Nunca va A ser Un medio No lo fue Y no lo será Jamás Ahora es Ahora es cuando Vuelve el hashtag Y cela Nadie te cree Exacto Y cela Nadie te cree Venga sus comentarios Con el hashtag No Ni violencia Ni nada Sáquese Y cela Sáquese Sáquese Muy bien ¿Qué onda? Y obviamente Lo que usted Todo lo complicado Que ha sido Esto Y nada Orgulloso Sergicero De tenerlos de amigos A ustedes Y todos los otros programas Que hacen Que la banda más caliente Del mundo Siga ahí En primer lugar Muy contento Saludo a todos Los fans Como lo dije Soy amigo y fans No soy conductor todavía Pero bueno Por ahí voy Y saludo a las cocorocas A mis amigos Que me están viendo por ahí Mi familia Mi señora Mi hijo Y Oye El Farwell Tour Que sea eterno O sea No quiero que se termine Si hay Utonight Así que les dejo La posta ahí Si necesitan Alguna Operación Aquí estoy Cuenten conmigo Pero que esto no acabe Porque Es la magia quisiera Que nos une Y los felicito Por este programa Y larga vida See you tonight Gracias amigo Muy bien Juan Muy bien Se agradece Se agradece Compadre Lindas palabras Isla Es tu turno No mientas Si nadie la ha muteado Ve que si Menos le van a creer Se automuteó Me automuteé Por eso Que en este momento La vamos a dejar muteada Y sí Hablándome Compadre Yo Bueno Estoy muy feliz Nada Mentira De todos ustedes Del cariño Ahí que se ve En la caja De comentarios De todos los que nos acompañan Hasta esta hora Siempre Hasta Muy tarde Dejarles saludos Hoy día Particularmente Particularmente Me reí Mucho Con sus comentarios En la caja Estuvo bien Bien movida Darles ahí Las gracias A los chiquillos Ahí A la Vicky Con Liblo Procon También a Hola que hace Con Ochi Poleras También Recordarles Que Se comuniquen Con yo Para Que puedan adquirir Los fanzines De De Kiss Que los hacen Con mucho 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 Cariño Que ahí Los está Mostrando Yo Están Buenísimos Decirles que Kiss Nos dio Otra vez La energía Para comenzar Este 2021 De la manera Más Bonita Que Podríamos Tener De Poder Sentir Un Concierto Desde La comodidad De nuestras Casas Esta pandemia Nos ha quitado Mucho Pero Aquí Kiss Nos demostró Que Con un poquito De De Entusiasmo Con Con un poquito De Magia Nos puede Revitalizar A todos Así que Muchos Cariños A todos Nos vemos La próxima Semana O en dos Semanas Más No sé Cuando sea El próximo Programa Muy bien Isela En dos Semanas Más Uy Estaba Fijándome Está el hashtag Ya instaurado Isela Sáquese Juanín Nuevo Juanín Nuevo Conductor See you Tonight Uy Tendríamos Que sacar Isela No soy Digno Como diríais No soy Digno No No te Preocupis Juanito Aquí Quédate Nomás A ver Si estos Dos Aguantan Estar Una Semana No le No le No le No le Creáis Muy bien Muy bien Yovito Es tu turno Bueno Nuevamente Dale las gracias A todos los conectados Dale gracias A Live Love Rocón Que me viste Bueno Igual lo pasé Muy bien Estoy muy contento De que hayan participado Con nosotros Tuvimos un excelente Cierre de año Con Kiss Y también Un muy buen comienzo Aprovechando de compartir Con ustedes De reunirnos Esta noche Pasándolo bien Comentando Riéndonos Tirando El chiste Esta comunidad No televisiva Pero si comunicacional Importante Que se ha hecho Ya sea con gente De nuestro país Como de otros países Es muy genial Es muy bacán Así que Dale las gracias Nosotros la próxima semana Vamos a descansar Saben donde encontrarnos Para conversar Para tirar la talla Si alguien tiene alguna idea Y quiere participar Por supuesto Que se comunique con nosotros Y la otra semana siguiente Volveremos con un invitado Muy importante Para nosotros Y que Y que yo creo Que les va a gustar también Si Todos lo quieren Todos lo queremos Así que Nuevamente Muchas gracias Empiecen el año Con ganas Como dice Kiss El único que te pone límite Eres tú mismo Si tú querés Ponerle atención Al resto A los que No les interesa Lo que tú consigas Vaya a tener problemas Crea en ti mismo Empieza el año Con ganas Juégatela Si hay que trabajar más Trabajar más Si necesitas Invertir tiempo Invertir plata Juégatela Atrévete Y vaya a tener un año Y vaya a tener un año Excelente O al menos Vaya a mirar para atrás Y aunque te haya algo mal Vaya a decir Puta hice lo que yo quise Así que Un abrazo grande a todos Y que sea un excelente 2021 Cabros Oye Job Ahí está En la caja de comentarios Chau Isela Bienvenido Juan Así que Juan La próxima semana Va a ser Iselo No hay programa Si vas a estar solo Claro Bueno El late de Juan Se viene el máximo asado Claro Juan Chau Si Vamos a descansar Vamos a ir una semana por medio Tranquilito Para Está bien Aprovechando las vacaciones Descansar Alguna tontera Se nos Ocurrirá Creo que el Max Me quería acompañar En un programa Así que vamos A lo mejor lo hacemos los dos El Max y yo Uh Eso sería que estaría bueno Otro late Otro late Uh Eso se viene Anito Slate El flate Oh Anito Slate Yo no feo el nombre Y se la Un late A toda raja Un cachete Muy bien Muy bien mis amigos Bueno Hemos llegado entonces Al final de esta edición De City Tonight Del late Quisero La verdad es que ha sido Una conversación muy muy agradable Bienvenidos todos Al 2021 Desearles a todos Así como lo hicimos Al inicio del programa Que tengan Un excelente año ¿Cierto? Lleno de salud De felicidad De alegría De optimismo Prosperidad Y sobre todo De mucho Kiss Así que Nos estaremos viendo Dentro de un par de semanas Vamos a estar ahí Dando El aviso Cierto Correspondiente La próxima semana No vamos a tener El programa Pero sí La subsiguiente Así que Atentos a lo que se viene Porque se nos viene Un invitado Que hemos estado ahí En conversaciones ¿Cierto? Ya hace bastante tiempo Con eso Ya la dejo lanzada Pueden ustedes Sacar Conclusiones De quién puede ser Obviamente va a ser Un programa muy muy entretenido Y Los esperamos Próximamente Les mando un abrazo Muy muy grande Cuídense Recuerden que Todavía estamos Con la pandemia Vigente Así que A tomar las medidas De precaución Lavarse bien Las manitos ¿Cierto? Usar la mascarilla Distanciamiento social Y Nos veremos En un par de semanitas más Con más Un abrazo muy grande Que estén muy bien Chau Quiseros Gracias a Gustavito Que me regaló este cassette Pero que buen vinilo Me gusta ese vinilo Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Si yo tonight Es un programa independiente Con un fin último Comunicar a todos Los quiseros por igual Juni Listo Música 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 Música